Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel. Damos seguimiento a esta temporada ciclónica 2022 y los trópicos están ocupados en este momento. Vamos a ver cómo está el Atlántico y también el Pacífico, que tiene por el momento seis sistemas atmosféricos. Estamos hablando de varias ondas tropicales y una tormenta que se ha formado en el Pacífico Oriental. Estamos hablando de la tormenta Frank, que lleva una trayectoria hacia el oeste y vientos de 65 kilómetros por hora. Se ha formado de una onda tropical que pasó por la región del Caribe, luego sobre Centroamérica y ahora se desplaza en el Pacífico Oriental. Y del lado del Atlántico tenemos por lo menos dos ondas tropicales que están incidiendo, están activas en este preciso momento en el Atlántico Oriental y Central avanzando hacia nuestra región. Pero también tenemos una extensa nube de polvo del Sahara que está incidiendo en la región caribeña. Pero hay más polvo saliendo desde África y hay que determinar si estas partículas estarán avanzando hacia nuestra zona de pronóstico. Vamos a explicar los fenómenos atmosféricos, ya que en las temporadas ciclónicas, tanto del Pacífico como del Atlántico, se han comportado de una manera diferente. Por ejemplo, en el Pacífico se han formado 7 ciclones tropicales y en el Atlántico tan solo 3, 3 tormentas, Alex, Bonnie, Colin y en el Pacífico se han fortalecido Agatha, Blas, Celia, Darby, Stele y Frank. Por lo menos de estas 5 han sido huracanes y 2 tormentas tropicales. Recordemos que Bonnie, que está incluido en esa lista, pasó del Atlántico al Pacífico y por allá ganó intensidad hasta ser un huracán. Y ahora vamos a observar en el satélite los fenómenos atmosféricos que están presentes. Aquí estamos observando la onda tropical número 24 que está avanzando hacia la región del Caribe. También la onda tropical número 23 que estaría llegando durante el fin de semana a República Dominicana para incrementar las precipitaciones tanto sábado como domingo. Así que mucha atención, vamos a vigilar la evolución de este sistema atmosférico. Por el momento no presenta señales de desarrollo tropical debido a que tenemos polvo del Sahara en todo el Atlántico tropical. Pero vemos como la onda tropical número 22 ya está sobre Centroamérica luego de haber incidido en República Dominicana con algunas precipitaciones y una vaguada ubicada sobre Bahamas. Y del lado del Pacífico también tenemos varios sistemas atmosféricos. La onda tropical número 21 que se encuentra moviéndose hacia el oeste. La tormenta tropical Frank que se formó de la onda tropical número 20. Y también estamos observando este sistema atmosférico que es la onda tropical número 19 que sigue moviéndose en el Pacífico hacia el oeste. Y así están los trópicos en este momento. Pero vamos a ver las costas africanas que están presentando. Estamos observando la onda tropical número 24 ganando intensidad y un campo nuboso más amplio. Pero vemos como estas partículas de polvo del Sahara están moviéndose cerca de la onda tropical. Por lo tanto, este fenómeno meteorológico perderá la posibilidad de ganar intensidad y así convertirse en una tormenta tropical. Quizá en un huracán si no hubiera polvo del Sahara. Y en África observamos otro sistema de baja presión que moviéndose hacia el oeste durante los próximos días podría convertirse en la onda tropical número 25. También otro sistema por allá, probablemente la onda número 26. Y otro sistema en África Oriental, posiblemente la onda número 27. Y estos sistemas atmosféricos avanzan hacia el Atlántico que tiene condiciones favorables para el desarrollo ciclónico a nivel del océano. No obstante, a nivel de atmósfera está muy limitada porque hay polvo del Sahara en todo el Atlántico tropical. Estas han sido las informaciones en esta cobertura especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!